Y eso es muy bueno saber lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia, por eso es muy importante leer la Biblia, porque cuando tú tienes un problema de la índole que sea, sea económico, familiar, espiritual o físico, mental, tú puedes ir a las páginas de la Biblia y decir, vamos a ver, ¿ha habido alguien en la historia que le ha pasado lo mismo que a mí me está pasando ahora? Pues mira, sí, mira, vete aquí. Ah, mira, ¿y cómo actuó Dios en ese momento? Pues hizo esto, esto y aquello, pues ya está. Si tú crees en el Dios de la Biblia, uno de los principios elementales de conocer, de pactar, de honrar a ese Dios, es que Dios es inmutable, es decir, no varía con el paso del tiempo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, aunque sea otro personaje, sea otro momento de la historia, si tu problema es muy parecido al de Ana, al de Abraham, al de Moisés, al de Pedro o al que sea, tú puedes decir, Señor, tú ya lo hiciste en un momento de la historia. Por lo tanto, solamente lo que te pido, Señor, tú que no has cambiado, tú que tienes todo el poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, yo te pido que des la palabra, que desle a orden para que mi problema, que ya lo solucionaste en el pasado, ahora pueda ver tu gloria y tu manifestación en mi vida. ¿Cuántos dicen amén?